En las noches de luna y claver Entre suspiros una canción de Neva Que la canta María al querer de un Andaluz María es la alegría y es la agonía que tiene el sur Que conoció ese hombre en una noche de vino verde y calor Entre palma y fandango la fue llegando Le transformó el corazón Y en la playa de Isla Se perdieron los dos Donde rompe la ola Besó su boca y se entregó Ay, María la portuguesa De Ayamonte hasta Fado Soy estafado por las tabernas Donde beben vino amargo Porque cantan con tristeza Porque sus ojos cerrados Por un amor desgraciado Por eso canta Por eso pena Mi fado Porque me faltan sus ojos Mi fado Porque me falta su boca Mi fado Porque se fue por el río Mi fado Porque se fue por la sombra Dicen que fue el tequido De un marinero Razón de su padecer Y una noche en los barcos De contrabando Palangostino se fue Y en la sombra del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nació el lamento De esta canción Ay, María la portuguesa De Ayamonte hasta Fado Soy estafado por las tabernas Donde beben vino amargo Donde beben vino amargo Porque cantan con tristeza Porque sus ojos cerrados Por un amor desgraciado Por eso canta Por eso pena Mi fado Mi fado Porque me faltan sus ojos Mi fado Porque me falta su boca Mi fado Porque se fue por el río Mi fado Porque se fue por la sombra Mi fado Mi fado Porque se fue por el río Mi fado Porque se fue por la sombra Y embarte Y embarte Y embarte Mi fado La iglesia Y embarte Que se fue por la sombra En 자